vamos a hablar nuevamente de survivor esta vez no hablaremos de participantes que venden contenido bastante elevadito de tono en redes sociales sino que ya habrían los primeros confirmados los primeros famosos confirmados para la nueva temporada de survivor méxico 2023 vamos a ver de quién se trata una nueva aventura de survivor méxico está por comenzar con diferentes famosos que serían los primeros confirmados para integrarse a las tribus a través de redes sociales fue como las cuentas oficiales de survivor méxico dieron a conocer que el casting para ser parte de la nueva temporada del show está por arrancar la invitación oficial ya se extendió sin embargo pese a que aún no hay datos definidos hay páginas de spoilers que desde ahora ya comienzan a revelar nombres de famosos confirmados survexa news un sitio de instagram que se dedica a compartir información sobre distintos concursos de televisión público que hasta el momento son dos las celebridades que se unirán a la aventura pese a que no hay muchos detalles el perfil añadió imágenes de famosos que quizá estén confirmados como elementos de las siguientes tribus de survivor méxico uno de los programas con más éxito de tv azteca en internet abundan los rumores sobre las y los artistas que podrían estar en los combates de survivor méxico dos de ellos según las filtraciones son famosos que ya están o estudian involucrados con los proyectos de la cadena aldair leal es influencer y creador de contenido que goza de un amplio número de seguidores en distintas redes además de tener el exitoso canal de youtube somos más vatos aldair leal también es colaborador de venga la alegría matutino de tv azteca y la otra es gaby ramírez entró al canal como participante de quiero cantar posteriormente debido a su talento fue que la producción le otorgó el puesto de conductora en venga la alegría fin de semana la extensión del matinal que hace apenas hace unos meses dejó por cambios de elenco aquí están las imágenes de ambos dos diría el doctor garcía y que de acuerdo a el canal o la página de survexan news serían los dos primeros famosos confirmados para estar en el próximo reality en la próxima edición de survivor méxico pero pues siguen los casting abiertos ya pues bueno aquí podemos ver las fechas que publicó survivor méxico en su cuenta de instagram para que pues bueno si te quedas cerca de tu casa si están por tu ciudad pues bueno vayas a probarte si es que quieres ser parte de esta gran aventura aquí vemos las fechas tijuana 14 y 15 de abril guadalajara 21 y 22 de abril monterrey 24 y 25 de abril veracruz 17 y 18 de abril y en la ciudad de méxico habrá tres días 28 29 y 30 de abril así que pues bueno si quieres estar ahí pues asiste al casting y pues bueno estarte formado mucho tiempo y si tienes contactos con gente de terra azteca pues bueno es más probable que te metan si eres familiar si eres nieto si eres sobrino si eres hijo de algún famoso tendrás muchas probabilidades de entrar pero bueno en fin recuerden que si quieren estar informados sobre el survivor méxico sobre masterchef o sobre hexatlón méxico no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima